... Bueno, seguimos en compañía de la doctora Julia Galcerano y de Silvina Solari, secretaria de Vantar. Estabas contando, no sé si lo contaste al aire o en la tanda. Pues viste que con lo que dura la tanda, al final te olvidaron que estás hablando. Pero participando de la Expo Cannabis con la gente de Vantar y que se acercó mucha gente a preguntar, en fin, la experiencia de la asociación con la medicina canábica, ¿no? Sí, exacto. Nos preguntaban mayormente padres preguntando a ver la experiencia nuestra con el aceite. Y también se acercaban otro tipo de personas con otro tipo de patologías que nos preguntaban realmente, ¿hace bien? Nosotros, bueno, los mandábamos al consultorio jurídico que había allí en la Expo. Pero mucha gente y cada vez más se está consultando sobre el cannabis medicinal, sí. Bueno, y esto, doctora, además, algo había adelantado, se aconseja para otro tipo de patologías. Mencionabas el caso del cáncer que no mejora con la medicina canábica. No se aconseja para la patología, sino para mitigar, en todo caso, el dolor, eventualmente. Como en otro tipo de patologías. En el cáncer, en realidad, tiene varias indicaciones. Una es que con el tratamiento de la quimioterapia, el cannabis medicinal puede aumentar los efectos de la quimio. Es decir, hacer que responda mejor. Pero, además, lo que puede hacer, porque esto, como todos, en alguna gente funciona y en otros no, como todo medicamento, va a disminuir los efectos adversos. Y en algunos cánceres hay investigación, en este momento, sobre todo en España, con el cáncer de mama y con el glioblastoma. Pero, sobre todo, el cáncer de mama que puede tener efectos apoptósicos. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que el cannabis va a promover la muerte de las células tumorales respetando las sanas. Esto sería fantástico. Pero esto, cuando la gente viene con cáncer, en realidad lo que les explicamos es que, bueno, que esto está en investigación, todavía está en etapa preclínica. Pero que sí puede apoyar todo este otro, esta otra fase de la enfermedad. Y sí tenemos muchos pacientes con cáncer en etapa terminal. Pero esto es porque, además, mejora determinadas cosas, como gente que está en cuidados paliativos y gente que está, que no tiene como mucha chance de mejorar, pero que va a mejorar su estado de ánimo. Van a poder comer, van a poder dormir, no van a tener dolor. Entonces, en cáncer tiene indicaciones, no específico en esto de que la gente quiere, es más, quiere solo cannabis para tratar el cáncer. Les explicamos que no, que lo mejor sería hacer el tratamiento que está indicado y con todas estas características que he dicho recién. Y en ese caso, ¿cómo se suministra? ¿A través de aceite? Aceite. Nosotros, en este momento, lo que tenemos en el país son aceites, hace aceite. Y, bueno, ahora vamos a tener cremas también. Y, sin duda, también hay cremas del mercado no argulado y hay mucha gente que está haciendo investigación con cremas. Y, bueno, todavía no tenemos comprimidos de cannabidiol o de cannabis, pero, sobre todo aceite con distintas concentraciones, ¿no? Perdón, ¿la crema para el mismo tipo de patología? No, no, la crema es para el... Crema se usa para alguna patología dermatológica, como dermatitis, psoriasis, que en algunos tiene respuesta o no. Y después todo lo que es dolor crónico y articular. Ustedes tienen que pensar que nosotros tenemos una población, mucha población de más de 50 años. Hay mucha gente que tiene miedo de tomar cannabis, aunque le explicamos que no le va a dar adicción. Y si tiene dolor crónico referido en algún lugar, prefiere crema. Entonces, esta la crema es una buena solución. ¿Por qué? Porque van a tener buena... En general, tienen buena respuesta. O sea, no había regulada, ahora va a haber... Entonces, bueno, vamos a poder investigar y ver bien, con esta o con otras que regulen, cuál es la respuesta. ¿Qué es eso de regulado o no regulado? Porque también yo me pongo en la... Ahí está mirando y dice, ¿cómo? ¿La doctora está aconsejando cosas que no están reguladas? ¿La mamá suministra medicamentos que no están regulados? No, la doctora no es que aconseje cosas. La doctora vive en este país y en realidad el mercado regulado es lo que uno puede importar. Hasta ahora lo que se podía importar y que conocíamos las proporciones de las cosas que importábamos. Esto es lo que nosotros aconsejamos. Pero hay otra realidad que tiene... Y bueno, y ahora, hasta ahora era eso lo importado. Y ahora, a partir de ayer, en las farmacias está este nuevo medicamento epifractam, que tienes 2% de CBD y menos de 0,1 de THC. Es la primera... Disculpame que te corte, Julia. Es el primer medicamento que se comercializa de estas características, es decir, regulado, homologado por las autoridades, como medicamento específicamente. Sí, por eso es tan bueno el cambio. Pero en el mundo no es este... Y en el mundo, sí. Como medicamento. Como medicamento. Porque la medicina canábica... Está muy bien lo que tú dices. Claro. Se autorizaba su venta y se suministraba, pero... Como suplementos dietéticos en Estados Unidos o como... Exacto. Que era la vuelta que se le había encontrado. Pero esto es como medicamento. Medicamento es el primero. Eso quiere decir que están hechas los controles, las garantías de tipo científico y administrativo que se requieren en Uruguay para cualquier tipo de medicamento. Sí, ustedes piensen que por eso la materia prima viene de Suiza, porque tiene una genética... Bueno, que eso lo habrá explicado la química. Sí. Así que no me voy a poner en otros, pero sí. Y por eso digo que es importante. Todo esto es laboratorio, porque si algo no tiene Suiza es el clima para la planta, ¿no? Todo esto está indebidamente controlado, regulado, con una genética especial de la semilla, supongo. Exacto. Es así. Y lo otro que tú me preguntabas, que era el no regulado, existe un montón de gente que usa cannabis. Cuando decimos no regulado es lo que la gente conoce como mercado negro. Claro. Nosotros preferimos desde la sociedad, desde la SUEL, hablar de no regulado. Lo que aspiramos es que todo el mundo tenga los controles que debe tener. Alguna gente del mercado no regulado ha hecho controles a sus productos, otros no. ¿Controles de qué tipo? Controles de laboratorio, para saber qué porcentaje tiene, y controles para saber que no tenga contaminantes, y que no tenga ni hongos, ni bacterias, ni metales pesados. No regulado, pero sí controlado. Los propios fabricantes se preocupan de que el producto que están ofreciendo tenga garantías. Exacto. Porque están tratando también de presentar la investigación, presentarse para que los autoricen. Y en base a eso hay una... No es un tema en que yo esté, pero bueno, sí conozco el tema. Hay una unión de cultivadores que están también tratando de regular y trabajar en conjunto como para poder presentar proyectos. Claro. Silvina, en el caso de Ailín... Ailín. 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 ¿Tienes siete años? Seis. Seis años ya está, que va a la escuela, está... Va a un jardincito, sí, va a nivel tres, porque bueno, hay que acompasar el momento que ella está pasando. Claro, ¿empezó este año? No, hace dos años. Hace dos años. ¿Y cómo le está yendo? Bien, la verdad que por suerte los niños la integran bien, y ella se ha integrado bien, y el grupo de las maestras es genial, es divina, son divinas, y es un lugar chico, que uno siempre tiene que buscar esos lugares, ¿no? Que sean chicos y que acompañen el crecimiento del hijo, ¿no? ¿Y cómo la ves crecer? ¿Va bien? Bien, va bárbaro, sí, está muy pilla, así que va bárbaro. Bueno, eso es un buen cinto, ¿no? Y qué hablar. Cuando se le ocurre en picardías es porque, no sé, porque está siendo feliz. Exacto. Cuando ocurre que, y tiene amigas, ya tiene, se está socializando. Sí, 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 eso es lo más importante, ¿no? Claro. Que sociabilice, que imite, que copie, bueno, porque como está en esa, en la edad de crecimiento de ella, está en eso de copiar, imitar, este... Claro, ¿es hija única tiene hermano? Sí, sí, no, no, hija única. Ah, bueno, peor todavía. Sí. Supongo que para la familia también, además de que ves que ella evoluciona favorablemente, ha sido un alivio, una alegría, ¿no? Ni qué hablar, cuando es mejor para ella, todo lo que sea mejor, calidad de vida, este... Claro. Que se intente comunicar, ella no habla absolutamente nada. Si bien este año me dijo mamá dos veces... Ah, mirá qué lindo. Sí. Este, pero bueno, de su modo, ella se intenta comunicar, este... Y la familia, como siempre, este, feliz, ¿no? No, claro. Que se avance. Pero eso el jardín la ayuda también a ese tipo de... Ni qué hablar. Sí, sí, sí. ...de socializaciones. Bueno, entonces, ¿y cuánta gente participa de la fundación? Bueno, en el núcleo cercano somos 20, más o menos, pero siempre se nos están acercando más padres. Y en realidad todavía no terminamos la parte jurídica. Este, calculo que ya, este, fines de este año, ahora, principios del que viene, ya está conformada para, bueno, encontrar, este, un lugar físico donde instalarnos y plantear todas las metas que tenemos con la... ¿Qué metas tienen? Además de lo que tiene que ver con cuestiones... Y bueno, nosotros queremos, este, encontrar un lugar donde, este, los niños vayan y se dispersen y tengan un lugar donde hagan otras terapias que no las, no las hacen en las, en las mutualistas, este, musicoterapia, pintura, este, taller para los padres, este, tenemos muchos, este, profesionales que ya se han, este, ofrecido para dar charlas, este, psicólogos, este, terapeutas, este, ese es el fin de la fundación. ¿Para, para chiquitos con cualquier tipo de, o con, con epilepsia en general o...? Epilepsia refractaria y síndrome de hueso. Solamente en esa, en esas circunstancias. Sí. En realidad, el síndrome de hueso y la epilepsia refractaria, en realidad, no es que sean solo, que tengan solamente esa patología. La mayoría siempre están asociados a otras, este, o parálisis cerebral, o mi nena tiene, este, por ejemplo, una malformación congénita, que es, a raíz de eso viene el síndrome de hueso. O sea, tienen otras patologías, este, otros trastornos. ¿Y a qué, cuánto es la población que hay en Uruguay con, con este tipo de, de patologías? Eso lo tenía la doctora Rey, creo que había dicho, cerca de cuatro mil. Sí. Cuatro mil niños. Sí, sí. Claro. O sea, que le falta todavía un, un trayecto por, por recorrer. ¿Estar en contacto con la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología? Sí, nosotros siempre participamos de los, este, cuando nos invitan, participamos de las, de los talleres y las convenciones que hacen, sí. Y siempre contamos con la, con la doctora Rey, con la doctora Julia, cuando hemos tenido charlas. Claro. ¿Encuentra que en el, en el cuerpo médico en general hay prevención, más que prevención, hay prejuicios, hay temores o rechazo a la utilización de medicina canábica? Al principio sí, el año pasado sí encontramos que muchas padres y madres nos decían, ay, la doctora no sabe, no me quiere, no se anima a decir, me, este, me dejo, me dejo en banda. Pero, este, cada vez más hay, este, doctores que se van, este, queriendo interesar más sobre, interesar sobre lo que es, este, el cannabis, ¿no? Y si bien, este, si ellos no lo saben, bueno, se comunican con, este, con los doctores que sí lo saben. Claro. Bueno, supongo que poco a poco se van venciendo también algunos prejuicios. Están los casos concretos, se puede seguir la historia y, y se puede también leer la literatura al respecto, ¿no? Sí, pero, ¿sabes qué? Cada vez más hay médicos que derivan los pacientes y se interesan. Claro. Y de las especialidades que al principio eran más reacias, tipo psiquiatría, neurología, tenemos del inicio, y tenemos gente, mucha gente de dolor, mucha gente, mucha gente de oncología. Y, además, nos están invitando, cada vez más, este, nos invitan a participar a los médicos que estamos en el tema del cannabis en sus actividades como un tema más. Yo creo que hay un cambio, que falta mucho todavía, pero, bueno, hay un cambio. Bárbaro. Bueno, gracias, felicitaciones, ¿eh? Gracias a ti por invitarme. Gracias. Gracias por acompañarnos, es muy amable. Gracias a ti. Gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de La Tarde en Casa. Chau. Chau.